Hola amigos, los queremos invitar al partido de este sábado a las 6 de la tarde, queremos contar con su apoyo. Y los queremos invitar a comprar su entrada el jueves a las 10 de la mañana en la sede del club. Saludos a todos y cuídense, que estén bien. Esperamos su apoyo. Vamos con todos.